Un gran potencial, lo que existe en tanto el gobierno federal que en el gobierno de Zacatecas es la dádiva, el asistencialismo, no es el fomento, una política el fomento al empleo. El programa que inició con los gobiernos priistas que se llamó Progresa, que le tuvieron que cambiar el nombre porque la gente no progresó a oportunidades con los gobiernos de Fox y Caldeón y como tampoco la gente tuvo oportunidades de empleo, le cambiaron nuevamente el nombre ahora con Peña Nieto en el PRI a Prospera. Yo digo más bien, espera, porque nadie va a prosperar con 980 pesos cada dos meses. Es una vacilada. En muchos municipios de aquí de mi distrito no está presente ese programa y además es dádiva, es darle el apoyito con la despensa, es darles algunos materiales de construcción, etc. Nosotros quisiéramos que se hiciera un rediseño, una reingeniería del presupuesto de ingresos de la federación, donde por un lado es investigar estos programas, vamos a decir, a las personas que están en pobreza por el sistema que se les siga apoyando, pero orientar más recursos a la inversión productiva, a la generada de empleos, reactivar el campo mexicano, que es el sector que de acuerdo a la ONU, a la FAO, está demostrado que tiene más potencial para generar los empleos, hacer grandes presas. Esos 500 millones de pesos que se gastaron en el aniversario, el centenario de la toma de Zacatecas, hubieran sido 10 presas de 50 millones cada una y tendríamos una región o el Estado con mucho potencial en la región menurar y de apoyar a la pequeña y mediana empresa, que son las que realmente generan los empleos. Es el 80% de los empleos que se generan con la pequeña y mediana empresa y que hoy están siendo golpeadas por la reforma hacendaria, la reforma fiscal, que les obliga a la contabilidad en línea y también la emisión de facturas electrónicas, lo cual técnica y económicamente no es posible por el tamaño de sus negocios. Haciendo las compras gubernamentales con comerciantes de Zacatecas, necesitamos que se construya vivienda social, que es una demanda importantísima, pero con materiales de la región para que haya más y más mano de obra. Necesitamos impulsar el turismo, el ecoturismo, necesitamos crear las escuelas de artes y oficios para que los jóvenes que no tuvieron la oportunidad de ir a la universidad puedan ser capacitados en algún oficio, llámese mecánica, electricidad, cerrajería, fontanera, ingeniería. Cualquier oficio siempre tendrán más ingresos y con ello un empleo de esta manera puedan vivir mejor. Declaraciones del secretario de Hacienda en el sentido de que es un año 2015 y 2016, serán años de mucha oportunidad, que habrá que recorrerle un punto al cinturón. Pues bueno, empecemos por los de arriba, no por los de abajo. Empecemos primero vendiendo el avión presidencial, 8 mil millones de pesos que pueden utilizarse en mucha infraestructura, en que haya medicinas en los hospitales y centros de salud, que hoy no las hay. Hacemos bajando los salarios, las dietas del presidente, los secretarios de Estado, de los senadores, de los diputados federales, de los ministros de la Suprema Corte de Justicia que ganan 600 mil pesos mensuales, de los funcionarios del INE, de toda la alta burocracia que existe en el gobierno, en los tres poderes de la Unión y de ángeles de turismo gubernamental, que al final de cuentas quedan nada más en puras cartas de intención, pero que no se concreta nada. Pero tanto los gobernadores como el presidente de las repúblicas se la pasan viajando por el mundo. En realidad, a veces hasta con sus declaraciones, no contribuyen a la economía del país como el otro. Gracias por ver el video.